Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, por aquí los saluda la chefa Ok mi gente, en el videíto de hoy lo que vamos a estar haciendo son unos ricos y deliciosos Limber de Oreo Cheesecake como estos que estás viendo en la pantalla Si quieres ver los ingredientes y el procedimiento, no te vayas y sigue viendo este video Bueno mi gente, lo que necesitamos para hacerlo es el Limber de Oreo Cheesecake y es lo siguiente Bien facilito, el ingrediente principal, por aquí tengo un paquete de galletas Oreo Vamos a necesitar media taza de azúcar granulada, un paquete de queso crema Por aquí tengo un pote de leche condensada, un pote de leche evaporada, una cucharada de vainilla Y vamos a necesitar vasos plásticos, estos son de 9 onzas pero puedes utilizar el tamaño que tú quieras Y una licuadora para mezclar todo Ok, lo primerito que vamos a hacer es que vamos a echar las dos latas de leche Ok, vamos a echarle el pote de leche evaporada y esta misma lata de leche la voy a llenar de agua y se la voy a echar Ya saben, la llenan de agua y se la echan Un pote de leche evaporada y el mismo pote, la misma lata la llenan de agua y se la echan Vamos a echarle la leche condensada Vamos a echarle la media taza de azúcar Vamos a echarle una cucharada de vainilla Vamos a echarle el queso crema Pues voy a picarle en mitad para que sea más fácil para batir Y le voy a echar aproximadamente Mira ya me las desfalcaron, Dios mío Esto está aquí, esto está tremendo Con esta ansiedad que estamos viviendo me comen todo Ok, lo único que voy a echar aquí van a ser aproximadamente 3 galletas Con todo y crema, no hay problema Ok, después que batimos vamos a probar Este es el momento de probar Todavía hay que batir más Perfecto, no necesita más azúcar Lo que voy a hacer aquí en mi mini procesador Si no tienen procesador no hay problema Como es pequeño voy a picar las galletitas en dos Lo que voy a hacer es que las voy a triturar solo un poco Para echárselas a la mezcla en pedacitos Porque quiero que se sientan los pedacitos Bueno, así es que más o menos quiero que queden pedacitos Lo que voy a hacer es que en un envase Voy a echar toda la mezcla Les digo que ahora mismo ya esto sabe brutal Demasiado Lo que voy a hacer es que le voy a echar estos pedazos Vamos a, vamos a matarlo Bueno, ya que tenemos esto así Como les dije que queda con los pedacitos Eso es lo que, eso es lo que quiero Que sientan los pedazos de galleta Oreo Vamos a mover esto a un ladito Y vamos a coger de nuevo más galletitas Y vamos a triturarlas hasta que queden polvo Porque esto va a ir en el limbo de abajo y arriba Este va a ser como si fuera Pues obviamente el cross del cheesecake de Oreo Todo esto es lo que vamos a hacer ahora Vean si es que lo quiero Como polvo Ay, pues mira Como polvo se me cayó ahí Ya que tenemos todo esto triturado Vamos a armar el limbo Vamos a coger los vasos Bueno mi gente Llegó la hora de armar los limbo Lo que vamos a hacer es Que pues con las mismas manos Disculpen de verdad Quiero avanzar Vamos a echar el Oreo abajo Así un poquito a cada uno Que quede así Bueno mi gente Ya que tenemos todos los vasitos Con el Oreo aquí abajo Lo que vamos a hacer es Vamos a echarle la mezcla Antes de echarla Vamos a mover todo esto bien Y vamos a ir echando Vaso a vaso Ya saben Pues miren mi gente Exactamente me salieron 6 limbo de 9 onzas 6 limbo de Oreo cheesecake Ok No se equivoquen Entonces ahora por encima Vamos a volver a echarle De esta Oreo que Que trituramos bien triturada Echamos por encima Así como para decorar Para que se vea bien chuchín Vamos a dejar una así En eso pues Que si acaso Ok Ahora esto va directamente Al freezer mi gente Vamos para allá Bueno mi gente Aquí están mis Oreo cheesecake Y mis limbo El Oreo cheesecake Y en el freezer Aquí van a estar Más o menos De 6 a 8 horas O hasta que estén congelados Yo creo que como ya Yo lo estoy haciendo tardecito Son como las 8 de la noche Yo los voy a dejar hasta mañana Venimos con el resultado final Cuando estén congelados Bueno mi gente Así quedaron mis limbo De Oreo cheesecake Después de haber pasado Toda la noche En el freezer Este es el El resultado final Y llegó el momento Más esperado por mi No pude dormir casi En toda la noche Porque de verdad Que los quiero probar So ¿Cuál cojo? 1, 2, 3 Bla, 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 bla Ahora voy a coger este Ok El momento Más esperado Llegó Mira esto está Mira blandito Quiero Quiero Méralos como se ven por encima Quiero darle una vueltecita Espérate No quiero que se me rompa Como helado Mira Cremosito Mira esto Vamos a darle la vueltita Me gusta así ¿Tú quieres? Ay Dios mío Yo quiero mamá Para ti no hay Ok Mi gente Si ustedes hacen esto Se van a acordar de la chefa Por siempre Esto está A otro nivel Esto no tiene nivel Esto está fuera de los niveles Brutal Mira que pasa So Bueno mi gente Ya tú sabes que si te gustó Primero que nada Hazlo Si te gustó Hazlo Este es el momento Si te gustó No te vayas sin darle like Si estás viendo mi video Y no te has suscrito Llegó la hora de suscribirte Comenta Compártelo por todo el mundo Me puedes seguir en Facebook Como la chefa Y mi gente Esperen más videitos de mí Me estoy tardando un poquito Porque no tengo mucho tiempo En el trabajo y eso Pero ya ustedes saben Esto es lo mío So Esto está como helado Hasta la próxima Adiós 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 Adiós